Yo canté a mi pueblo y al de los demás, canté a la libertad y tú. No escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí. Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti. Te contaré que tuve que sufrir, para vivir cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad. ¿Dónde estarás, amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar... Viendo pasar...